Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? Estamos el día de hoy en un episodio muy especial porque es el número 50. El día de hoy tenemos al invitazo a mi amigo Juan Pablo Zúñiga de Grupo Zuxa. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias Jucafe, muchas gracias muy bien, gracias por la invitación como siempre y pues encantado de estar aquí. Excelente, gracias a ti por aceptar esta invitación y pues para iniciar antes del cotorreo vamos empezando con la introducción. Si me permites, pues bueno, Juan Pablo Zúñiga es egresado de la carrera de licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, esto en el año 2012, además es socio de Grupo Zuxa, que tiene más de 15 años de experiencia colaborando en más de 300 transacciones en el sector inmobiliario. No solo eso, también eres consejero en Coparmex, con más de 8 años como socio miembro de Coparmex y eres socio y también miembro de AMPI, que es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios a nivel nacional. Entonces, pues para empezar Juan Pablo, me gustaría hablar un poquito pues de tu historia, cómo es que entras en este mundo inmobiliario, cómo empiezas, qué hacías antes y todo este proceso. Gracias Juan Carlos, sí, pues precisamente te puedo platicar que lo he comentado varias veces, pues yo ahora sí que desayuné y comí, cené, bienes raíces toda mi vida, pues somos una empresa familiar con más de, precisamente este año cumplimos 23 años en mayo, como empresa que se constituye ya mis papás como inician y donde pues ahora sí que nos involucramos pues la mayoría o parte de los hijos, ¿no? Que ahorita somos una segunda generación y prácticamente pues te puedo decir que desde que me acuerdo de chico siempre estaba en tema inmobiliario como pues mesa de la comida, mesa del desayuno, mesa de la cena, donde se atacan temas y pues al final de cuentas pues tratamos con personas y esa, esa, pues al final de cuentas como cuando dice uno, pues ya no estoy, realmente no siento que estoy como trabajando porque al final de cuentas se vuelve parte de tu vida, somos una, pues un asesor como tal. Yo te pregunto, ¿cómo es este proceso de pasar de una empresa familiar? Porque a lo mejor uno, pues estás ahí desde que estás morro, ¿no? Y a lo mejor tú ves que tus papás pues tienen una forma de operar y que ya cuando estás a lo mejor entrando en el negocio, pues estás viendo, oye, pues a lo mejor yo esto lo haría diferente, no sé si siempre comulgan las ideas de generación en generación. ¿Cómo fue esa transición? Sí, mira, precisamente yo, yo me encontraba aquí en la ciudad de Tijuana cuando termina la, la, la preparatoria, yo me acuerdo de ahí ya me estaba involucrando el negocio familiar, prácticamente las tardes, pasaba todas las tardes ahí en el tema inmobiliario porque una de las cosas que inició la, el grupo SUXA, precisamente en una casa, ¿no? Entonces prácticamente era parte de nuestra casa, era nuestro, era la casa familiar y una parte de la casa se dividía como, como el negocio de la empresa. Entonces había, a cierta hora, pues ahora sí que nos dividíamos como decía, oye, sabes que ahorita ya se cerró la casa y abre la oficina y una de las partes se dividía y pues nos involucrábamos, pues por eso te decía que era, sí, en la parte del trabajo, pero también pues se tocaban los temas en la mesa, en la comida y muchas de las cuestiones que se, en este negocio, pues principalmente es el factor confianza, ¿no? Al final de cuentas nosotros somos, eh, 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 brindarles esa tranquilidad a la gente de que va a comprar o va a vender una propiedad o va a rentar o está buscando rentar una propiedad, pues ver sus necesidades principalmente, nos ponemos en sus zapatos y principalmente siempre escuchar esas ideas para poder nosotros transmitir y una de las cosas bases que siempre ha sido esa es la confianza de esa información tan valiosa porque puede ser el patrimonio de uno, ya sea el único, o puede ser el patrimonio de una familia donde puede haber más inmuebles y pues qué tan importante el tomar esa decisión para ellos en poderlos acompañar durante todo el proceso para asesorarlos en una posible venta o asesorarlos en una posible compra teniendo los elementos importantes de las necesidades de cada uno, ¿no? Entonces, mucha de la filosofía con mis papás, pues realmente se va, se aprendió en casa por las mismas bases y valores. Entonces, yo creo que esa es la importancia de siempre tener esa comunicación muy transparente, muy, pues escucharlos, porque hay veces que uno piensa, pues oye, no, pues quiere hacer más dinero y entra el factor primeramente dinero y aquí realmente no, primeramente saber la necesidad del cliente para entender la situación, el por qué está vendiendo, el por qué está poniendo la renta, si influye en ciertas decisiones, si es un tema de algún tema personal, alguna cuestión de economía, algún tema de cambio ciudad, muchos factores que pues tendremos como asesores entender muy a detalle para poderles darle los mejores consejos en la etapa que se encuentra, ¿no? Sí. Perdón, tú desde joven decías que desde la prepa, tú ya tenías claro que querías trabajar ahí, porque digo, creo que sí siempre hay una influencia, pero muchas veces, no, yo crecí con eso toda la vida, yo, nada que ver con eso, ¿no? Claro, mira, no, no, nunca lo tienes claro, porque no, a veces cuando estás chico no sabes a qué te quieres dedicar. Yo creo que cuando ya entiendas una etapa de la universidad y regresas, yo, me arrastras un poquito, yo estuve en Tijuana durante toda mi primaria, secundaria y prepa y tuve la oportunidad de irme a Monterrey, al campus, al tecnológico Monterrey, Campus Monterrey, donde prácticamente me incursioné a la carrera de Derecho. Si bien el Derecho yo lo tenía desde la prepa en las áreas de Humanidades y todo, lo tenía más en ser un abogado y pues desenvolverme en la parte de abogado, ya sea corporativo, que allá en el enfoque de la universidad era mucho el tema corporativo, empresarial, trabajar para ciertas firmas, Deloitte o alguna otra firma internacional y veía mucho ese vector, pero como siempre estaba relacionado con la familia, con el tema inmobiliario, pues veía contratos, contratos de arrendamiento, contratos de compra-venta, ciertas negociaciones, convenios, entonces todo eso, formalizado, dije, bueno, pues yo creo que me voy a desembolsar en la parte del Derecho como abogado, pero la realidad es que la práctica en el tema inmobiliario es, la verdad, las transacciones de comercio, donde tienes el conocimiento legal, que yo lo tenía con mayor especialidad, pues se me dio más fácil a poder desarrollarme en esa cuestión, pero no tenía todavía, decía, bueno, está el negocio familiar, yo me voy a desenvolver y pues bueno, siempre voy a estar apoyando, pero la realidad es que cuando yo me voy a Monterrey y veo que el mercado está más saturado en la ciudad de Monterrey, donde hay más inmobiliarias, donde hay otro tipo de práctica inmobiliaria, donde sentía mucha competencia y dije, bueno, pues porque todos estos conocimientos, mejor me regreso otra vez a Tijuana y me involucro en el negocio familiar, donde realmente desenvuelva en la parte que yo he tenido experiencias de las cosas como platicábamos, de qué es lo que hacían mis papás y qué hago diferente, pues claro, vengo a cambiar ciertas cuestiones en lo que hacían mis papás, donde se empieza, porque te digo, empezaron mis papás como dos personas y de repente empiezan a contratar como cualquier inicio de negocio, contratan a un personal porque ya no pueden atender todos los clientes, esa persona se empieza a formar equipos, se forman para el Estado Administrativo, realmente era, pues mis papás eran como por decir la cuestión de todólogos, hacían toda la parte administrativa, la parte de asesores, pues como formas una empresa, al final de cuentas de cero, y en donde se empiezan a involucrar más personas que son nuestros, ahora sí que yo le digo que los asesores inmobiliarios dentro de una empresa inmobiliaria son tus socios, al final de cuentas ellos se involucran no como empleados, sino como socios, porque ellos participan en traer inventario a la oficina y donde todos como equipo tratamos de comercializar ese producto y asesorarnos del proceso de lo que es importante saber, capacitaciones, que es importantísimo para que todos se involucren, pero yo me regreso con la idea de, pues bueno, siempre una de las cosas que me inculcó mucho el tema o que vengo muy influenciado es por mi papá porque siempre le ha gustado el tema de las ventas, entonces a mí siempre me ha gustado el tema de las ventas, siempre me involucré en temas de ventas desde joven, de cualquier transacción, desde electrónicos, vendía cualquier cosa que se me participaba y tenía oportunidad, yo me fui a la carrera de Derecho pues como estudiante, no como ahora sí que como estudiante tal cual, pues yo veía que necesitaba más ingresos ya la edad que tenía, como que ya veía que la parte social también era importante, el networking con todas las, siempre me he metido muchas cámaras, prácticamente a lo que es grupos estudiantiles, entonces todo ese tipo de grupos, pues a final de cuentas son tus posibles clientes, yo lo veía así, entonces todos al final de cuentas requerimos de un hogar y todos cuando vamos a aprender o abrir un negocio, pues requieres de un punto de venta, entonces todo está influenciado con el tema inmobiliario, yo creo que todos buscamos ya sea rentar o comprar una casa o el día de mañana abrir o operar un negocio, y así viceversa se abren las vertientes en el tema inmobiliario. Entonces cuando tú estabas en Monterrey ya tenías alguna visión como de hacer business allá en el tema inmobiliario, por lo que estás diciendo. Es correcto, o sea yo dije, bueno aquí hay mucho campo, aquí hay mucho, es una ciudad industrial bastante grande, con mucho desarrollo inmobiliario, y en esos años yo me fui a la carrera en el 2005, aunque trunqué parte de mi carrera, cuando precisamente esa etapa que yo trunqué, estuve en el 2005, el 2007, me regreso a Tijuana, yo ya había estado trabajando en la familia antes de irme a la carrera, pero no estaba más como de tiempo medio, cuando regreso me involucro al 100%. Pero si ibas con esa visión a Monterrey, pero... Yo iba con esa visión a Monterrey, de pues ver, desarrollarme en otra ciudad, de hecho abrí la página, hice mis primeros Pirininos, muy básico, me involuqué con una familia que desarrollaba en San Pedro Garza García, con una inmobiliaria donde pues me relacioné con... me veía muy parecido a mi familia, porque era una empresa familiar también, donde la mamá se acabeza, y eran los dos hermanos, y se dedicaba en el sector de San Pedro Garza García, uno de los municipios, pues de mayor, pues son los municipios más caros, o de desarrollos de vivienda de alto nivel, y pues bueno, dije, bueno, pues aquí este mercado es el que siempre hemos dado, el mismo círculo que te involucras, y dije, bueno, pues me voy a desarrollar aquí, crecer, conocer el mercado de la ciudad de Monterrey, y pues aquí a lo mejor abrimos una sucursal, Grupo Sucsa, o en su momento, que era su casa de bienes raíces, que era como inició la empresa, que ahorita ya es como Grupo Sucsa, pues bueno, abrimos una sucursal, a lo mejor en Monterrey, empecé, pero también hay mucha competencia, y como en este ramo, pues al final de cuentas, también son de las relaciones que vayas haciendo, pues dije, ¿por qué no hago donde nosotros venimos, donde ya mis papás traen ya una trayectoria de ciertos años, desde que inició, porque ellos, aunque inició la empresa familiar, formalmente como Grupo Sucsa hace 22 años, mi papá ya llevan 5 o 7 años ya más de experiencia en el tema inmobiliario, donde trabajaron en inmobiliarias, donde aprendieron el negocio, y lo independicen, y lo constituyen, y formamos lo que es Grupo Sucsa actualmente, ¿no? Sé que, perdón, sé que también están involucrados, pues, más familiares, ¿toda tu familia está involucrada, todos tus hermanos, nada más? No, somos una familia de 6, ya ahorita, bueno, de los 8 con mis papás, pues ya nomás quedamos, falleció mi papá y una de mis hermanas, pero prácticamente los que se involucramos eran, te puedo decir de lo ahorita, los que estamos totalmente involucrados, mi mamá, que sigue como socia fundadora, mi hermano, el mayor, que es el director actual general, Jorge Zúñiga, y prácticamente nos involucramos otra hermana que vive aquí en Tijuana, y yo. De los otros, uno vive fuera, uno de mis hermanos, que el que me sigue precisamente, además, que he tenido, pues el que crecí prácticamente hasta la universidad, como vivimos y vivimos juntos allá en Monterrey, él es el único que vive actualmente, vive en Panamá y está en otra área, pero sí se involucra como socio, como un socio, ¿cómo te puedo decir?, dentro de la empresa familiar, como consejero, en el sentido, inclusive se ha involucrado mucho en el tema, porque también han visto la diversidad de la misma ciudad de Tijuana, del crecimiento que ha tenido la ciudad, y luego, a raíz de que somos una empresa familiar dedicada al sector mobiliario, pues ha habido las bondades donde yo, inclusive, lo hemos involucrado a la inversión de inmuebles aquí para comercializar. Hemos, de hecho, con mi hermano, hemos desarrollado desde la etapa uno, desde la compra de un terreno, la constitución de un proyecto de unidades de departamentos hasta su comercialización, que es uno de los proyectos que me ha involucrado, digo, tengo una experiencia de más de 300 transacciones en los largos 15 años, más o menos, yo calculo de dos a tres propiedades por mes, y se los multiplico por los 12 meses del año, pues más o menos, estaba hablando, a lo mejor más, me estoy quedando corto, pero por lo menos digo más de 300 transacciones que hemos realizado, entonces, pues, ahorita volviendo al tema, quien está involucrado a mi familia, te puedo decir que no más todos nos están involucrando indirectamente, pero operacionalmente estamos tres con mi mamá, ¿cómo le hacen para mantener el orden y la organización dentro de una estructura, como ya me decías, no, pues uno de mis hermanos es director, este, o sea, como para hacer esa repartición de, pues de puestos, por decirlo de alguna forma, ¿no? pues mira, no es fácil, yo creo que un negocio familiar, pues tiene mucha, pues empieza de la jerarquía de los fundadores, o sea, donde empezaba mi papá y mi mamá y que tenían sus políticas y forma operaria y porque así han aprendido y es como que si te metes ahorita como hijo, pues oye, ¿quién eres tú? si nosotros formamos el negocio y hay fricciones, te lo digo, porque yo estaba más chico quien hace ahorita cabeza, que es mi hermano, pues yo sé que no fue fácil el llegar a la nación con mi papá, de que oye, pues me involucro ya ahora sí formalmente, ya también casado, con hijos, donde ya va de lleno, él venía de una gerencia del sector inmobiliario, venía con otros puestos, se involucra ya de lleno con la familia y pues esa etapa que vivió él, pues también no fue fácil porque pues ahora entro como socio contigo papá y pues yo traigo otras experiencias, pero gracias a ese involucramiento de la segunda generación, en este caso mi hermano, pues es donde hay uno de los crecimientos de la empresa familiar porque al fin y al cuenta trae nuevas ideas, trae nuevas experiencias, trae nuevo dinamismo, trae relaciones, trae estructura, que es lo que no había todavía en ese momento, en esos años de la empresa como ahorita conversábamos que como que tú pues empiezas a abrir un negocio y empiezas a trabajar y pues sé que es redituable y te genera y te paga tus gastos, tus necesidades y todo, pero nunca empiezas en la estructura de una empresa macroempresa y todo sistematizado porque naces por la necesidad, ¿no? Claro, uno se va apasionando y la verdad que no es por nada es un negocio tan noble que nos guste, nos apasiona a todos los involucrados y a los que ahorita forman parte porque los vemos como familia, que son nuestros asesores, inmobiliarios socios para nosotros porque se vuelve una familia, una comunidad interna que la verdad es por nada nos llevamos muy bien todos, hay muy buena conversación, hay muy buen compañerismo y toda esa parte pues sí fue un difícil porque mi hermano se mete y se involucra y pues oye papá pues yo ahora soy soso pues vamos a repartirnos y pues no, desde, te puedo platicar desde la marca, o sea, la marca la empezaron mis papás, el grupo, se llamaba Su Casa Viene Raíces, con las letras jugamos la letra Z, un calquilo, S.A., por Zúñiga y casa con el juego de unos locos que había una casa, ahorita ya cambió totalmente, pues mi hermano llega con la tecnología donde fue la primera página, te puedo decir, la primera portal de internet donde se incluían, no existía todavía YouTube, o sea, fotografías y videos y posicionamiento de la ubicación de mapa de Google Maps, cuando todavía no existía nada, fue la primera página número web, número uno y que seguimos posicionados hasta la fecha de manera orgánica de las mejores posicionadas, te puedo decir, a nivel local, o sea, sin, puro orgánico, o sea, realmente en buscadores de Google o el que busca casas en renta o casas en venta en Tijuana, seguimos posicionados sin ser un clasificado que ahorita se ve muchos de estos tipos de clasificados, la Moody, Inmueles 24, Viva Anuncios, o sea, todo ese tipo son, no son inmobiliarias, son clasificados que se posicionan, seguimos por toda esta trayectoria siendo unos buscadores el que busca casas o inmuebles en Tijuana, ¿no? Entonces, mi hermano migra con toda esta tecnología donde mi papá, pues, tenía el método tradicional de, venimos del, mi mamá inició en las primeras franquicias del Centro 21, en la primera capacitación antes de que fuera lo que es Grupo Suxa y tenemos una escuela de una de las franquicias más tradicionales de bienes raíces que es Centro 21, ¿no? Entonces, pues, traemos todo ese enojado donde se fusiona lo que es Centro 21 con otros modelos de negocio inmobiliaria y lo que somos, ahora sí, que la manera tradicional o artesanal que es Grupo Suxa, ¿no? Que al fin de cuentas, el, el, uno de nuestras cuestiones es un trato uno a uno, ¿no? Claro, agarramos proyectos, comercializaciones y todo, pero realmente nuestro enfoque mucho es el trato uno a uno. Yo quiero, tengo una propiedad, la quiero vender o yo busco una propiedad y es una relación. El asesor se convierte en su asesor de cabecera como cuando tenemos un doctor de cabecera, pues, te vuelves como un asesor de cabecera, ¿no? Sí. No sé si eso es parte del concepto que platicamos de personal shopper. Así es, es correcto. Bueno, platícame qué es un personal shopper y cómo, cómo es que adoptan, pues, esta filosofía, ¿no? Sí, mira, ahora sí que el, el mismo ciudad, ¿no? O sea, el mismo crecimiento que hubo en todos estos, pues, digo, durante todos estos años ha habido muchas situaciones específicas de la ciudad, desde crisis, desde desarrollo inmobiliario. Yo creo que, pues, cada etapa, cada tendencia se va adaptando, pero, entonces, pues, vas viendo las tendencias del mercado y ahorita lo que vemos diferenciador, que curiosamente, Diego, siempre ha sido, esta palabra, el personal shopper, pues, haz de cuenta que a lo mejor te ves una imagen como una persona que está atrás de ti en cualquier decisión que tomas, ¿no? Desde la búsqueda, de poder detectar sus necesidades, poder saber bien, poder saber, eh, detectar en qué etapa está, si ahorita uno empieza buscando, pero a veces no sabe cómo quiere comprar. Entonces, pues, es, yo soy mucho de esa parte de, de ir desmenuzando mucho la necesidad del cliente para poder entender exactamente qué es lo que está, qué es lo que necesita y en qué etapa está para lograr lo que realmente quiere. Porque empiezas queriendo y, pues, bueno, sí, vamos a creer, yo soy de los que les muestro alguna opción porque sé que está en la búsqueda, sé que están, eh, yo le digo, empiezas a ver muchas propiedades y no tiene caso sin saber la segunda etapa importante, cómo quieres comprar o cómo estás pensando comprar. Entonces, por más que le puedas mostrar y si no tiene bien definido cómo va a adquirir o cómo está pensando adquirir, pues, es, digo, la verdad que a veces es, es la, empieza esa asesoría para poderlo, colocarlo dentro de la línea de un proceso de una posible transacción, ¿no? vacías y mucha gente a veces no lo sabe, o sea, a pesar que quiere, pues, tampoco no sabe ni cómo se compra, a pesar que tiene los medios o los percibimos con las preguntas, conversaciones que tenemos, pues, es donde los vas prácticamente haciendo ese servicio personal, donde vas detectando sus necesidades, donde le logras las mejores negociaciones, donde le buscas las mejores oportunidades, donde lo asesoras en la parte legal, financiera, fiscal, donde te conviertes en su amistad, a veces está confidente, porque hay necesidades específicas, el motivo de, no sabes por qué está vendiendo o por qué está buscando y, pues, bueno, ahí se abren muchas retiendas que somos posconfidentes, somos, digo que a veces somos de todo un poco, médicos, sacerdotes, o sea, posconfidentes, de toda una información que, que por eso es tan valiosa, la confianza es una línea muy delgada y es lo que más, más entre todos los compañeros, la confianza es una línea muy delgada y no se puede jugar con eso. de hecho, digo, esto está enfocado a mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál crees que sea la clave? Pues, del éxito, ¿no? porque, digo, hablando localmente, pues, Tijuana y también tu nombre, ¿no? O sea, suena mucho en el mundo inmobiliario, a lo mejor me atrevería a decir que es de los más populares, ¿cómo mantiene ese posicionamiento? Si bien, pues, ya es una inmobiliaria de muchos años atrás la empresa, este, tú también con tu marca personal y todo, ¿cómo, cómo has llevado este posicionamiento hasta el día de hoy para que se mantenga? ¿Cuál crees que haya sido la clave? Pues, mira, yo creo que anuando a lo que comentábamos, esa, digo, claro que tiene un buen antecedente de las bases de que venga una empresa familiar y lo que iniciaron mis papás con la misma filosofía y valores, que es un respaldo fuerte como empresa, que, 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 que comunamos todos, la familia, o sea, que lo, lo, lo vivimos como parte de nuestros valores como familia y los mismos valores de la familia se involucraron en el negocio familiar, pues, ahí ya tengo un 50% que, que me ha podido seguir con esa, con esa filosofía y a, a no hago eso es por la trayectoria de pertenecer, pues, desde la educación, desde los grupos donde me he influenciado para llegar a seguir conservando estas relaciones. Yo he sido una persona que es, no, muy inquieta y siempre me ha, no es por nada, siempre me ha gustado el tema social convivir. Entonces, al estar en varios grupos o asociaciones, pues, te vas a conocer, yo que le damos al equipo parte de las capacitaciones, pues, no somos agentes secretos, somos agentes inmobiliarios y te tienes que dar a conocer que te dedicas a esto, ¿no? Hasta en tus círculos del grupo de la iglesia, donde el grupo de, la primera comunión, el grupo civil, la asociación civil, en tu negocio, en la empresa, yo creo que en donde te involucres como agentes, tenemos que decir que nos dedicamos al sector inmobiliario y precisamente estamos para asesorarlos, ayudarlos, pero el elemento que ha seguido esta parte de que sigue conservando toda esta trayectoria es el factor confianza, porque mucha gente en el negocio inmobiliario, como lo ve ahorita en tema que fue la pandemia, a pesar de que fue una situación a nivel mundial de mucha preocupación, de casos donde, pues, realmente mucha gente perdió todo, curiosamente en Tijuana, en el tema de la pandemia, fueron los mejores años en Tijuana, entonces, ¿qué pasa con estos ciclos que, pues, en Tijuana, al ver que mucha gente le estaba yendo el tema de inmobiliario bastante bien, que fue un caso de éxito, a pesar de la situación donde más transacciones inmobiliarias hubo durante ese tiempo y todavía en pospandemia y que lo estamos todavía viviendo como ahorita, como ya en otro tema, caso de, pues, como ciclos que hay tendencias del mercado. ¿Bajaron el precio de las propiedades en la pandemia? Al contrario, en la pandemia no es que bajaron los precios, al contrario, se mantuvieron y algunos subieron y ha sido ese tema que han estado subiendo en base a la pandemia, pero sí dejó un mercado muy especulado actualmente, si quieres ahorita de ese tema volvemos que se ha dejado un mercado, porque son tendencias del mercado, pero Tijuana tiene sus bondades que las platicaríamos, pero sí ha habido una baja ahorita actualmente con lo que hubo en pandemia y pospandemia, pero es parte de un proceso de la ciudad, hay muchos factores que influyen en tema de... ¿Una baja en qué sentido? ¿De compradores o de oferta? Yo creo que una baja de compradores porque oferta hay bastante, más bien, hay mucha oferta, pero yo siento que ahorita los precios, muchos de los precios están muy especulados o se quedaron con precios con una tendencia que pasó en la pandemia, una situación de estar ahorita posicionadas en Tijuana en que estamos cercanos a la frontera, el mexicoamericano que vivía o trabajaba todos los días o tenía su casa allá y a lo mejor rentaba la casa que tenía aquí actualmente pero subida allá vio que había una gran oportunidad de invertir en Tijuana por los precios que todavía están mucho más competitivos y empezaron a invertir o rentar y esa misma renta van incrementándolos por la misma demanda porque se regresa más la misma necesidad que tiene la ciudad recibimos gente no nomás de todo a nivel nacional de parte de todo el mundo por la maquila que tenemos coreanos, japoneses, chinos y súmale a toda la gente que viene a la necesidad por una oportunidad en Tijuana como es una ciudad de oportunidades por proyectos pues esa demanda empieza a ver más de las necesidades y cada vez más la gente quiere vivir en la mancha urbana no se quiere a las afueras a pesar que hay tierras todo el mundo quiere vivir en la mancha urbana entonces demanda tanto que empieza a haber más especulación en los precios pero ¿qué pasa? llega un precio que llega a un límite influye en las decisiones esa esa que comentaba la gente que se rezó pues está viendo que también la ciudad está viendo un tema de la infraestructura de vialidades de ahorita por los tráficos que estamos viviendo en la ciudad pues eso pues no creas es algo negativo y pues ese mercado pues vuelve a regresar o digo sigue en ese proceso de que algunos se regresan y ese precio que podían pagar el mexicano o americano más bien el americano o el que tenía economía americana o de Estados Unidos pues están viendo que la gente de aquí pues también no les alcanzaba esos precios o sea te hablo ahorita de un sector medio medio alto no estamos hablando de unas ciertas zonas que es la zona dorada que hablamos de Tijuana que estamos hablando por decir colonias del colonia hipódroma la colonia Cacho y todos sus colonias alrededores Palmas Paraíso inclusive ahorita como nuevas zonas doradas que son anexas o colonias aldeñas a lo que era la zona dorada pues se vuelve parte de la zona dorada porque prácticamente no hay tierra en Tijuana y todas esas zonas se vuelven más posicionadas y por eso sube los precios ¿no? entonces hay muchos factores que ahorita es un caso curioso el mercado ha estado para caso curioso sumanle ahorita que es un año de elecciones no nomás a nivel nacional también en Estados Unidos el tema del tipo de cambio que ahorita ha estado a la baja llevamos casi ya para dos años con un tipo de cambio que jamás se había visto todos son factores que influyen en la toma de decisiones en los valores y que la capacidad de la gente ¿no? o sea la gente no es que le subió los sueldos en este tema de pandemia o sea la gente más bien vio la manera de emprender nuevos negocios de que cambió el mercado inclusive nosotros la forma de comercializar cambió bastante ¿cómo cambió por ejemplo? vamos a hablar en el tema de que pues en pandemia no podíamos salir o no podíamos ciertos lugares de concurrimiento pues usamos cubrebocas entonces son las tendencias que cómo va cambiando cómo hacemos que podamos seguir mostrando tener visitas o conocer pues aunque ya existía el Skype ya escritía la videollamada ya teníamos ciertas no se usaba con tanta con tanta frecuencia y que al final de cuentas resolvía lo que hacía una visita ¿no? entonces empezaron a hacer las visitas por medio de videollamadas donde el asesor iba a la propiedad y te la estaba mostrando en vivo en ese momento y así la gente tomaba decisiones inclusive preventas apartaba tan así que era más fácil que la persona viera más opciones que la por la misma por disponibilidad por tiempo porque a lo mejor había una preventa y todavía no hay mucho que mostrar pero te presento todo un proyecto vía Yamaha y es como se vuelve esa parte del personal chopper tú ves un asesor donde estás vaciando todas las necesidades de tu cliente en qué etapa está qué presupuesto está habiendo o si no lo sientas en un presupuesto porque te digo mucha gente no sabe cuánto gana o no sabe que comprueba los ingresos para ser acreedor a lo que el 80-90% de las transacciones se compra hoy en día es con créditos hipotecarios entonces no saben mucho pensaría uno porque se dedica a esto que tiene el conocimiento cómo puede ser acreedor de un crédito ¿qué tanto porcentaje crees que influye el personal shopper en ese porque me platicabas que eran tres etapas ¿no? la primera ¿cuál era? queremos todos queremos estamos quiero quiero comprar un inmueble quiero rentar un inmueble tengo una necesidad quiero la propiedad quiero la propiedad pero salimos a buscar y como el asesor que no está ahora sí que el informal o el experto pues anda como ambulancia por todos lados buscándole propiedades cuando primeramente sí es importante saber la primera visita a mi experiencia para saber y poder detectar necesidades pero yo no voy a andar viendo toda la ciudad de Tijuana si no sabes cómo tienes pensado comprar o cómo te ayudo o inclusive asesorarlo de cómo puedes adquirir una propiedad porque muchas veces no lo saben oye, trabajas primera prima trabajas sí, pues ya compruebas ingresos bueno, hay que ver cómo los compruebas porque depende de tu profesión depende de tu negocio si sabes que compro ingresos yo ya tengo más elementos que tienes dos vertientes o puedes pagar de contado o puedes pagar con crédito hipotecario entonces oye, pues cuánto soy acreedor no lo sabes oye, más o menos pues mira yo qué hacemos nosotros dentro de la inmobiliaria pues tenemos aliados comerciales y dentro de uno de los aliados comerciales son los asesores de créditos hipotecarios ya sea bancarios o otro tipo de financiamiento como es el Infonavit pero prácticamente nosotros estos aliados son como parte de nuestro equipo porque al final de cuentas los canalizamos sabiendo la experiencia del asesor de detectar las necesidades del cliente y de donde está esta persona comprueba ingresos esta persona quiere y prácticamente pues hay que canalizarlo para que pueda tener esta asesoría completa financiera donde nos hacemos nosotros esa alianza donde hay una comunicación del asesor de crédito con la inmobiliaria o el asesor que lo está atendiendo y el cliente pero se forma parte de todo un equipo porque esta parte está trabajando la parte financiera donde llegamos a una aprobación o autorización de un crédito y ahí ya sabemos que por lo menos tú traes cierto monto y estas tus necesidades ya tenemos tus necesidades y traemos montos ahora hay que buscar la propiedad o la inmueble ideal a tus necesidades de donde empieza el otro trabajo que es la tercera etapa que hablábamos la decisión el cierre porque mucha gente puede saber que quiere y saber que puede pero es donde entra también parte de nuestro mystery chopper en tomar la decisión créeme que es una de las etapas más difíciles que mucha gente o asesoría sin experto no sabe porque no sabe te trata de esto y es donde empiezan los trabajos o sea es que si lo tengo yo pues claro que de mi inventario te muestro pero estamos dentro de una comunidad inmobiliaria platicaba que somos miembros de la asociación de profesionales inmobiliarios a nivel nacional AMPI y pues somos una comunidad grande aparte a nivel nacional y pues aquí pues somos colegas y al final de cuentas hacemos ese networking entre colegas yo tengo la propiedad o yo tengo el cliente y hacemos esos convenios de cobración o sea si se puede dar de que un cliente ya tiene ya sabe que que es lo que quiere ya le consigues y todo y por alguna razón no toma la decisión para comprarla es que puede pasar o sea no 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 al final de cuentas estamos hablando de un patrimonio no estamos hablando a veces digo las transacciones llevan todo un proceso o sea una transacción de una propiedad puede llevarse un proceso desde que sale el mercado de las visitas que tienes de la toma de que ya tienes el cliente este cliente posiblemente vio de 10 a 8 propiedades antes de tomar una decisión algunos que tardan más 20 propiedades algunos que toman la decisión en la primera si sabes detectar o porque realmente le encantó la propiedad entonces tú puedes saber la persona que quiere puede y para tomar la decisión entra esa parte donde tienes que ir muy a detalle donde te digo te vuelves pues su amigo de detalles exactos que sabes o de las preguntas por eso tan valioso de hacer las preguntas correctas porque a veces el cliente si no le preguntas pues como le vas a saber entonces vas detectando a ver este compra para él compra su casa para su primer patrimonio se acaba de casar o ya tiene hijos grandes o está en la trampa de retiro y tú vas viendo seleccionando y a veces pues toma la decisión casi por él o sea tomas una decisión por él influenciado obviamente con la asesoría para tomar la decisión porque muchas veces se queda en ese inter y pues parte de los trabajos al fin de cuentas vemos porque a lo mejor esta persona lo está comprando como una inversión y ahí es donde tú tienes que analizar la parte financiera porque es una inversión porque es tan importante esta inversión o porque crees que es conveniente versus otra y entonces donde empiezas a hacer comparar pues mira la rentabilidad la ubicación las amenidades los años en el tema inmobiliario una de las partes más importantes del tema inmobiliario en el tema de de lo que es la rentabilidad la plusvalía va la primera cuestión la ubicación donde estás ubicado ok es donde empieza todo el tema inmobiliario en tu proyección ya ves que hablábamos ahorita que hay mucha oferta y a lo mejor en este momento no hay tantas personas comprando ¿no? ¿cuál es tu proyección? ¿a futuro crees que si se mantenga la plusvalía de todo o que esto vaya a dar un revés? no, mira yo creo que Tijuana jamás en la vida o en la historia de su vida ha pasado que los precios aquí bajen como tal o sea puede haber una lo que decimos nosotros no bajan como en Estados Unidos drástico como que de repente hay oportunidades de propiedades que estaban en 500 bajen a 300 400 jamás va a pasar eso pero si creo que va a haber un tema de mi proyección es que Tijuana es una ciudad muy noble y una ciudad muy bondadosa así como gente viene por una oportunidad de trabajo así lo vemos en el sector inmobiliario hay oportunidades el sector inmobiliario en Tijuana es una inversión que creo que está más asegurada por los años por la vida de los años de lo que ha pasado durante todos estos años de la vida de Tijuana el desarrollo que ha habido que los inmuebles al contrario han subido su valor y nunca han disminuido lo que yo siento que puede pasar es que tiene que haber una ajustes en el mercado ajustes en qué sentido en los precios en realmente darle la opinión correcta porque ahí empieza también una parte de la asesoría cuando en este caso ahora estoy hablando como un representante de un dueño cómo es la importancia entiendo que todos tenemos un precio y algunos pueden pedir las piedras de la virgen y algunos y es donde ese es el labor de nosotros ahí también parte es nuestro personal chopper ahora como personal advisor o asesor en el sentido de a ver tú tienes su propiedad y cómo es la importancia de un asesor trabajar en una opinión real comparativa y no por lo que se ve o escucha o publica en las redes sociales o en portales que haz que el vecino lo puso en este precio y como acá este precio pero hubo un análisis de los años que tiene la construcción los métodos que tiene la construcción la superficie de terreno cómo está la legalidad inclusive la propiedad o sea para que esta es una propiedad que se hizo correctamente porque aquí en Tijuana te encuentras con todo tipo la tenencia de la tierra es un tema todas las experiencias de una propiedad tienen ahora sí que sus vertientes es parte de nuestra chamba de analizar toda esta parte legal financiera para que realmente se le obre el objetivo a la venta en este caso que estamos hablando de ventas ¿dónde se analiza eso? nosotros prácticamente agarramos un expediente con el propietario hablo de lo mismo que nosotros como inmobiliaria inclusive para tomar un inmueble tiene que ser una propiedad que esté lista para vender ¿qué quiere decir que esté lista para vender? que cuenta con los documentos legales inscritos en el registro público de la propiedad ¿cómo analizas quién es dueño de qué? empieza por lo que es el registro público de la propiedad y comercio en base a la documentación que te se presenta un dueño que es la documentación de en este caso un título de propiedad háblese de una escritura pública háblese de un contrato privado de compraventa elevado de escritura o háblese inclusive de una sentencia que se causó ejecutoria y se inscribió en el registro público es donde pues son los tipos de títulos de propiedad que existen entonces sabiendo que tienes elementos pero lo más importante que cualquiera de esos títulos que menciona estén inscritos en el registro público de la propiedad a nombre de la persona que supuestamente está vendiendo hay más de eso vamos a decir si pudiera hacer una lista muy breve ya sea que un empresario quiere invertir en alguna propiedad o a una empresa normal que vaya a comprar una casa ¿qué es lo que tú consideras que debería de asegurarse para que todo esté en su lugar? antes de comprar dices en el proceso que ya quiere comprar una propiedad y que tiene que asegurar ese comprador para que todo esté en regla ajá que no le vaya a salir una sorpresa después precisamente aquí hago comercial por la importancia de tener a tu asesor inmobiliario o trabajar con una inmobiliaria porque desde ahí inclusive dentro de las inmobiliarias que pertenezcan asociaciones en este caso como nosotros miembros Ampia que hay muchas asociaciones Ampia, Pit, Asai prácticamente algunas son locales algunas tienen en este caso nacional a nivel nacional pero desde ahí empieza a quien cuando buscas una propiedad es mejor que sea acompañado de un asesor o una inmobiliaria puede pasar que tú te vayas directamente con el dueño si fuera el caso es donde también evidentemente son las cosas que observamos como inmobiliario como asesores tomamos una propiedad antes de salir al mercado lo analizamos para ver realmente que la propiedad esté lista para venderse eso no quiere decir que oye que si tiene gravámenes si es importante puede tener propiedades que tienen gravámenes o sea gravámenes se habla de una deuda algún juicio son los tipos de gravámenes que hay alguna deuda por una hipoteca de banco no importa que tenga en realidad un gravamen porque muchas de las propiedades se adquirieron con créditos hipotecarios y eso es un gravamen como tal entonces aquí lo importante es que la propiedad esté legalmente inscrita si hay gravamen o no que está al corriente o sea hablando de créditos hipotecarios que está al corriente que no lo esté pues no ha pagado de varios tiempos o ya meses o años y pues ya es otro no es una propiedad como empresa como grupo Sursa que nosotros tomemos los asesoramos eso sí la asesoría siempre se brinda sin un costo alguno prácticamente yo tengo una propiedad la quiero vender o estoy buscando una propiedad pues brindamos asesoría sin costo alguno para saber más o menos en el caso que tú tienes la propiedad analizarla revisarla y saber qué necesitas hacer para venderla primeramente nosotros revisamos que esté todo legalmente inscrita la persona que vende vemos la documentación adelanto temas fiscales normalmente lo que es uno de nuestros fuertes mucho es el tema residencial manejamos comercial industrial vacacional venta de fraccionamientos de lotes de terrenos a crédito directo atraemos una diversidad de carteras de clientes pero por decir una casa residencial hasta importancia desde cuando sepas es tu casa si oye tienes documentación que acredite que tú vives ahí porque hay elementos en temas residenciales en temas fiscales que es parte de nuestra asesoría de poder planear su venta si llegar a un cliente pues a ver ahora sí que la utilidad que va a recibir ya netas desde pagando honorarios desde pagando los trámites y pagando lo que es lo más el tema de los impuestos por la enajenación que es el famoso ISR por enajenar o vender una propiedad tú tienes que saber todo esto antes no después de que ya tengas un cliente porque son tan importantes esas informaciones que es por la importancia por eso acercarte a un asesor porque al final de cuentas por más precio que tengas pactado y no viste la parte fiscal se caen las operaciones y eso me lleva a otro comentario porque últimamente no recuerdo si platicé aquí en otro episodio con otro inmobiliario pero también han salido agentes inmobiliarios por todos lados con este boom de la ciudad entonces como identificar también que digo me imagino que pasa en todas las profesiones tanto abogados mercadólogos o sea como saber identificar a lo mejor al inmobiliario de que pues si es profesional no es profesional si me va a dar esta solución claro y precisamente a lo mejor no termine el comentario que precisamente en la pandemia si vamos a poner un ejemplo si había antes de pandemia 500 asesores entre inmobiliarias y asesores vamos a hablar a nivel Tijuana Tecate Mexicali yo creo que nacieron en pandemia otros 500 nuevos ¿por qué? porque son las bondades del mercado tan así que al que no se dedicaba le iba bien en temas de transacciones inmobiliarias porque como estaba el boom y estaba todo el crecimiento de la pandemia se volvió tan curioso que en pandemia hubiera más transacciones pues empezaron a dedicarse todos yo creo que hasta ahorita lo que he estado viendo el tema de los bienes bienes raíces el asesor inmobiliario que se conocía anteriormente eran gente adulta gente que tenía cierta edad que posiblemente o ya no tenía oportunidad de conseguir otro trabajo por su edad o porque ya tenía una trayectoria o señoras principalmente en el caso de algunas pues sin divorciadas o cuestiones que es el perfil que se veía mucho no te digo que en general todos pero siempre se veía que eran adultos yo creo que ahorita la tendencia que estoy viendo mucho en estos últimos dos años o desde pandemia vamos a hablar tres, cuatro años es que cada vez se están involucrando más jóvenes en el sector inmobiliario y yo creo que también a raíz de las nuevas tendencias que todo se está digitalizando más ahorita el asesor o la inmobiliaria le está apostando más a lo digital que a lo impreso ya tiene tiempo pero cada vez más se ve que el asesor que te encuentras ya es más joven tiene ventajas que es más dinamismo más activo pero también falta de experiencia están muy jóvenes que tienen experiencias y es un patrimonio no le digo que hablo de todos que bueno que tienen la iniciativa de aprender como cuando yo en su momento lo tuve tuve la oportunidad de iniciar con la familia donde pues aprendí los errores experiencias de mis papás las prácticas que teníamos en las comidas desayunos pues como como pasaban las transacciones porque hay casas yo tengo ahora sí que la idea de escribir un libro de todas mis transacciones inmobiliarias las experiencias que he vivido de Tenovelas o sea ya les dije a los compañeros que abrí los miércoles de lo que callamos los inmobiliarios o los jueves de inmobiliarios porque platícanos una sin nombres obviamente es que te vuelves al final de cuentas hay tantas experiencias que se vuelven muy personales donde pues digo me ha pasado que se me vaya ido el comprador a la hora de la firma que estábamos a punto de firmar y de repente se nos fue y no sabemos prácticamente donde estaba donde ya estaba gracias a que eran días festivos eran como para diciembre y como de alguna manera pues tuve que manejar la situación que alguna situación personal pasó mientras buscamos que había pasado con el vendedor pues no creas era un tema dedicado que yo no podía decir muchos detalles mucho la parte compradora porque pues al final de cuentas no lo esperaba y todo el proceso se había dado de la mejor manera y todo en una conveniencia pero de la nada algo sustitución personal de su situación y dónde está el vendedor y dónde está el vendedor pues con tal que pues historias así como que dices ah caray pues mientras son personas hay que manejarla de la mejor manera para que no se vuelva un problema porque hay gente darle esa desconfianza al comprador de que pues dónde está el vendedor y era un tema personal que sucedió pero no tenía comunicación y pues resolver lo bueno que pude manejar sabes que eso es una situación se enfermó un familiar no me acuerdo exactamente así en esa cuestión pero lo pasamos para el lunes lo bueno que se atrasó año nuevo me acuerdo todavía esos días estuve porque para no pasó luego luego que lo encontré el día siguiente o sea fue por a través de un familiar de él que es una situación que había tenido una cosa ahí no sé si no mucho detalle que me dijeron pero pues dónde está porque tenemos que firmar no todo hice para que pasara ayudó muchas situaciones personales que como era una cancelación de un crédito hipotecario donde si tenía que liquidar parte de la compraventa el comprador liquidaba el crédito que tenía deuda el vendedor y la otra pues diferencia si iba a la parte vendedora no la ventaja que cuando suceden ese tipo de transacciones normalmente el deudor en este caso el vendedor solicita una carta a su banco de la deuda que debe actualmente y esa carta tienen vencimiento porque van con tu fecha corte de tu pago de mensualidad ayudó en esa situación para pues que se me había ido que esa carta no traía una fecha de vencimiento y como que justamente vencimiento se solicita una nueva simplemente que tienen que estar vigente en el momento que se firme ante notario público estas cartas no te las dan inmediato tardan a veces depende del banco de 7 o 10 días y pues así van y tú tienes que empatar todo que todos tus documentos para cualquier transacción estén listos en la notaría para que podamos formalizar o firmar una compraventa me sirvió que esa carta cada vez vencera o algo entonces como que no se pudo firmar entonces tienes que buscar maneras de comunicación mantener la línea con las partes de comprar vendedores este negocio perdón siempre ha sido un tema lo platicamos siempre y mi papá siempre me lo decía y mi mamá en este caso que es un en este negocio tienes que tener estómago es un negocio de mucho estómago y tu estómago es como tus sentimientos no te descargues aguanta aguanta vara porque a veces hay cosas que se vuelven complicadas o sea el cliente el cliente tiene sus preocupaciones tiene sus situaciones personales ahorita también vivimos mucha tensión durante el proceso que a veces ni las partes se dan cuenta pero porque tienes que cumplir con lo que se acordó en un contrato y que todos los elementos se den el tema los fiscales vuelvo a lo mismo es un tema tan importante que mucha gente dice no pues ya vendí ya firmamos contrato ya se ha cerrado no el mero trabajo empieza la firma de un contrato privado de compra-venta es donde empieza realmente la chamba es donde realmente salen los detalles que si no tiene RFC que si tiene CURP que si se casó en Estados Unidos que si se casó o si divorció o si se divorció formalmente o que nunca ha trabajado y si hay que tener un RFC o sea hay muchos detalles que se vuelven administrativos pero son parte de una compra-venta y si no los tienes identificados no los tienes previstos o no tienes las alianzas o los comerciales o esa dinamismo de consultar porque a veces pues no somos no sabemos todas las respuestas por eso están las notarías para acercarnos a consultas más específicas legales el cómo sí y eso es lo que hacemos el buscar el cómo soluciones a los clientes y buscar el cómo sí de las operaciones y más cuando ya tenías plasmado un contrato que ya hayas formalizado vienen muchas situaciones que a veces mucha gente dice ay qué fácil vender una propiedad no no yo creo que no es tan fácil por eso te digo volviendo al tema ahorita que me decías ahorita que como han salido muchos inmobiliarios y cómo saber cuál es escoger eso es lo que te digo no te digo que la edad sea algo definitivo pero si es joven y está empezando o sea que se ve que es una persona joven seguramente no tiene la experiencia no ha vivido una transacción y ahorita está muy metido en temas de preventas donde la preventa realmente no te digo que sea fácil para vender pero la preventa es un apartado de una propiedad que todavía no existe cuando llegan al proceso de escrituración es cuando se pone bueno porque ahí sí involucra a través de todos los documentos de tu cliente a ver si estaba listo a ver si iba a comprar con crédito que ya tenga autorizado otra vez el crédito porque seguramente se le venció cuando apartó y ahorita no está saber que todos que sigan los números en su cuenta si va a pagar en Estados Unidos si va a pagar en México si va a hacer transferencias si va a hacer efectivo cuáles son los límites de efectivo o sea son muchas cuestiones que tienes que practicar y tienes que comunicación comprador-vendedor y a la misma para informarlos padre cuando tienes representas a los dos en el mismo negocio porque puedes tener comunicación pero cuando tienes la representación otra inmobiliaria otro colega o inclusive otro compañero pues esas comunicaciones se vuelve a veces un teléfono descompuesto entonces mucha comunicación la confianza confinación yo le digo a los compañeros si no sabes no respondas mejor asegúrate de dar una respuesta correcta de decir algo incorrecto porque te puede costar millones o que la operación se caiga y ahí te quiero ver entonces ahorita los inmobiliarios hay muchos y yo digo que la edad puede decirte si trae experiencia o no pero no te quiero decir que todo sea en caso porque sé que hay gente joven muy preparada y la experiencia las habilidades las tiene desde chicos y se la da bien pero si nunca ha habido todo un proceso de venta desde que inició hasta terminar de una inclusive vuelvo a lo mismo las preventas para mí se me hacen un poco más fácil porque son paquetes de expedientes listos y como es una vivienda nueva todo el paquetito está como que ya listo y más fácil para llegar un momento que ya esté listo para escriturar esas empresas o esos desarrolladores ya traen todo un departamento y tienen ya todos los documentos administrativos muy fácil lo difícil viene cuando son propiedades que tienen muchos años que fue una herencia que lo recibió una donación que se adquirió con recursos propios que a lo mejor no había licencias de construcción en esos años no había documentación y tienes cómo justificar cómo justificarles sus construcciones en una venta cómo justificarles que ahora es el hijo cómo ver si realmente la persona que vende va a poder aplicar algún beneficio fiscal por exención de impuestos en temas residenciales porque acredites que es tu casa habitación todo eso es parte de lo que realmente ocupo una persona que va a comprar y que no siempre se menciona y los asesores perdón uno pensaría que nada más es venderla así es el open pues ya parto ya pues sí a lo mejor algunos les pagan y otra cosa no te pagan ahí nomás estás apartando la venta puede pasar cualquier cosa en el momento en la escritura ahí estás apartando y aparte qué pasa con estos asesores ahorita el mercado que estuvo en pandemia muy bien pues sí todos según están vendiendo pero qué pasa no tienen inventario normalmente ellos tienen clientes compradores los clientes salen la ventaja la ventaja en los negocios es tener una diversidad de inventario para poder tener una diferenciación de tipos de inmuebles y pues las necesidades de cada cliente poderlas ir colocando pero tener inventario tener la experiencia de que ya se lleva otras acciones de diferente tipo de inmuebles o se sabe por lo que estás publicando como inmobiliaria y muchos de estos jóvenes pues sí empieza bien o jóvenes o de cualquier edad o gente que sabes que aquí ahorita está el negocio y ahí está el boom voy a dedicar a esto porque veo que están haciendo mucho dinero pero ya que se ve el mercado que hay una crisis hay una influencia ahorita actual de hecho ahorita te digo que ahorita hay este año inició lento no te digo que no hay transacciones hay movimiento pero la gente está más pensativa o más donde requiere más información donde realmente que esta parte es de nuestro servicio llevarlos de la mano desde el inicio a fin de cómo comprar una transacción mucha gente nomás quiere vender vender pero no los escucha esa asesoría y esa es parte de la diferenciación que como empresa como personalmente hacemos de llevar ese acompañamiento durante todo el proceso y ver todos estos por la experiencia que sé que pueda vivir depende de la propiedad que adquiera saber qué qué importancias o qué elementos tienes que cuidar o informar para que esa transacción llegue al objetivo final Juan Pablo cómo se estructura una empresa inmobiliaria qué departamentos debe tener mira una 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 empresa inmobiliaria como te decía anteriormente mis papás iniciaron como si fuera yo ahorita Juan Pablo Zúñiga y tengo conozco gente que quiere vender sus propiedades y empiezan a conocer ellos la ventaja es que venían de una empresa inmobiliaria donde el principal dueño no se dedicaba realmente al corretaje inmobiliario que la representación de propietarios para la renta de propiedades o para la venta de propiedades o quien busca rentar o comprar era un área o una inmobiliaria donde prácticamente el dueño de empresas se dedicaba más en el tema de infraestructura de la ciudad era más ingeniero estaba en la parte de inmobiliario pero más como para las para gobierno ciudad y el corretaje como que como aguantó y ya te dices los bien raíces y ah pues tengo una propiedad lo van tomando pero es donde mi papá abre esa área dentro de esa inmobiliaria de ese de ese clientes que no los veía realmente anteriormente a la empresa entonces realmente empieza el corretaje dentro todavía no era su grupo SUXA como tal entonces a raíz de eso y cuando se independice y viene la oportunidad de que más necesidades empiezan a creer tu cartera de clientes de más gente porque es lo que tendrían realmente mi papá el uno a uno con personas yo quiero vender yo quiero rentar entonces pues esa cartera de clientes permite que se abra lo que es el grupo SUXA pero empieza mi papá mi mamá y te lo platico de cómo inicia una estructura pues prácticamente al principio cuando tú puedes pues lo haces todo lo haces todo tú eres el de las citas tú coorden las citas pues antes no había tanto te hablo hace 20 años tanto el internet como ahorita actualmente te digo que fuimos cuando mis hermanos involucra la empresa familiar ya formalmente con mis papás como empresa es donde empieza y migra toda la tecnología de hecho se había invertido cuando se hacían las páginas más robustas con buscadores de Google YouTube no existía todo eso ya metíamos videos o sea estaba una página totalmente distinta y más dinámica y más fácil de buscar y que se ha posicionado ahorita en eso y utilizamos RM que la ventaja es que la mayoría de las inmobiliarias o colegas la utilizan entonces hay una comunidad y una colaboración entre todas las agencias entonces esa estructura yo creo que empieza ok ya cuando empiezas a ver que ahorita en mi caso personal Juan Pablo siento que yo dentro de la empresa estoy haciendo mi propia estructura crece tu cartera de clientes entonces crece tu inventario y ese inventario ya no lo puedes colocar todo entonces que empiezas a necesitar pues manos obviamente los vas capacitando en la forma y estos son tus asesores entonces tú empiezas a traer ya la estructura donde tienes que tener un digo en una oficina pues siempre es el primer contacto puede ser la persona de recepción para nosotros en el tema inmobiliario es tan importante el primer contacto porque si no sabes detectar la necesidad en la llamada a pesar que a lo mejor esa persona no es el asesor inmobiliario pero si tiene que tener la capacitación de detectar la necesidad o poder canalizar a que te voy a colocar o que te voy a comunicar con un asesor ese primer contacto en su negocio es súper importante de hecho es una de las cosas que siempre tratamos de mejorar el primer contacto porque qué tal que si ese día amaneció de malas el asesor o no amaneció de buenas o tuvo una situación personal pues hay que no tiene la culpa el cliente entonces tienes que buscar que esa persona en el primer contacto tenga la mejor posible la mejor información y ese empieza ese tu grupo cuando ya tienes más inventario pues empiezas con tu equipo de asesores porque ya no puedes ir a todas las citas entonces los empiezas a capacitar de tener citos yo creo que tienes que tener un área administrativa que es la área contable interna y yo creo que a lo mejor ya la parte como empresa un área contable contador externos pero internamente en la persona administrativa de todas las opciones que se llevan armas tu equipo de asesores te digo empiezas con los contigo mismo y es donde vas viendo cuando necesitas más elementos porque si quieres crecer necesitas más inventario pero ya no puedes atender tu inventario que es ahorita lo que me pasa veo donde me especializo donde es mi área de influencia que ha sido mucho también de recomendaciones y donde me ha tocado transacciones y donde más le hago publicidad prácticamente y pues yo ya voy yo ya traigo una carta grande donde dije bueno pues me apoyo con mi mismo equipo comercializo mis muebles y ya donde veo tengo mi mano derecha que es como mi asistente personal porque a él sí lo tengo para todos lados desde trámites documentos que el asesor pues prácticamente se involucra en todo o sea tienes que involucrarte en todo si no no vas a conocer el proceso donde puede tener donde puede haber una situación y cómo resolverla porque se me involucran cuando ya está la parte final y cuando vienen los problemas y es lo que pasa muchas de las veces por no prevenirse muchas de las cosas desde inclusive de tomar un inventario que la propiedad realmente estaba lista para venderse o requería de alguna situación o a lo mejor no estaba lista para venderse desde ahí empieza del asesor a detectar y eso te lo hablo como dueño de empresa detectar a veces pero pues ya tienes un equipo que ves acudes al registro público de la propiedad ahorita ya que utilizamos sistemas pues ya ahorramos tiempos y sin sistemas puedes revisar que la propiedad realmente está en nombre de la persona entonces ahí te va hablando de tu equipo yo creo que el equipo de asesores tú lo vas creciendo una recepcionista de primer contacto y la área administrativa elementos que van adicionando son tus aliados y yo también involucraría ahorita hablando ahora sí que por la invitación yo yo sí apostaría a tener siempre tu agencia de mercadotecnia ya sea alguien in house o sea dentro de tu empresa para poder tenerlo con más actividades no nomás eso pero sí siempre contar ahorita con las tendencias del mercado de una agencia y apostarle al marketing digital 100% comprobado 100% apostado hay mayor comunicación ahorras tiempo ahorras dinero medible entonces yo siempre ahorita con las tendencias siempre nos ha gustado a mi hermano y yo y lo que vemos todo el tema de la digitalización tema de toma del internet como oportunidad de crecimiento en el tema inmobiliario inclusive de nuevas tendencias ahorita la inteligencia artificial cómo viene a resolver más cosas la gente ahorra más tiempo en pandemia fueron casos que ya se mostraba como comentaba las propiedades por video entonces hay muchas cosas que la tecnología te ahorra tiempo y filtras más a un cliente o lo asesoras en la etapa que está porque no todos están listos para comprar pero ya por lo menos le da la información correcta muy interesante Juan Pablo pues mira ya para finalizar me gustaría también preguntarte si tú fueras iniciar de cero en el negocio vamos a decir que mañana tienes que empezar otra empresa qué área es diferente buena pregunta siempre y siempre lo traigo en mente mira yo traigo diversificar el tema inmobiliario es una es una rama muy grande que te puedes dedicar a diferentes áreas dentro del tema inmobiliario y nosotros como empresa somos como volvío la misma propiedades que estén listas para venderse la renta pues normalmente aseguramos que la persona es el propietario y que se pueda rentar o si no es el propietario y es la hermana pues tenemos una autorización de la hermana o cuñado o quien es el dueño de poder rentar su propiedad porque si hay que cuidar también porque es también delicado a veces la renta es más delicado porque nosotros nuestra especialidad es buscar el cliente idóneo yo creo que dentro del tema inmobiliario qué haría diferente o qué quería volver a empresa y que tengo ahora sí con la pregunta lo traigo en mente es abrir nuevas unidades de negocio dentro del tema inmobiliario hay unidades que he visto que a lo mejor no tienen ahorita lo que hace Grupo Suxa pero son temas interesantes que son temas para inversionistas ahorita se ha escuchado mucho el tema de propiedades adjudicadas propiedades sesiones de derechos que eso es totalmente que no hacemos como empresa nomás lo dejo claro pero es algo que yo aparte que soy abogado de profesión que tengo un círculo de amigos dentro de lo que son que tienen un despacho o son abogados o están involucrados en esas áreas creo que es una área de oportunidad porque creo que puedo ser una unidad para inversionistas porque es otro tipo de negocios para inversionistas que con fin de cuentas le damos la asesoría y buscar los menos riesgos posibles en todas las inversiones pero tenerlo bien estructurado los aliados comerciales para que las decisiones y las compras o lo que se adquiera sea lo más transparente porque también tan así que se hizo ahorita como que se escucha mucho pero también hay mucho fraude hay mucho tema y es un riesgo también que conlleva entonces hay que saber informar yo la diferenciación es que lo diría más con aliados que están muy involucrados en esos temas y tenerlos correctos para durante todo el proceso y tengan la mejor comunicación y su inversión sea más segura áreas como temas vacacionales o sea posicionar más el tema vacacionales ahorita digo siempre me invitaron a raíz del tema inmobiliario amistades que estuviera fuera la Riviera Maya que se ha posicionado Tulum y todo eso que no lo hacemos porque no te la acabas con Tijuana pero son cosas que veo oportunidades de vender mis muebles fuera de y a lo mejor especializados en tema vacacional Tulum Cancún Riviera Maya departamentos de lujo o sea que también hay un sector y que he visto que también se vende por internet o sea no es que estás yendo todos los días a cruzar ahorita hay un desarrollador que hace venta de terrenos a crédito directo una de las desarrolladoras grandes aquí en México Ciudad Madera que al final de cuentas no es que están mostrando todos los días los terrenos todo lo es son por presentaciones son modelos de negocios interesantes que también puedes llevar esa parte de unidades de negocio nosotros se vienen servicios adicionales de valor agregado dentro de la empresa tenemos una comercialización de persianas el grupo Suxa se divide en tres en tres servicios que lo es Suxas profesionales y mobiliarios que es el corretaje mobiliario que lo que tradicionalmente se escucha como bienes raíces representar o buscar representar a propietarios o quien busca lo que es Suxa patrimonial que es la administración de la cobranza y la renta nosotros tenemos un servicio tú tienes una propiedad te la rentamos o inclusive ya estaba rentada y quien lleva el servicio y la administración que es prácticamente literalmente la cobranza de la renta nosotros nos encargamos de cobrar de renovar contratos de actualizaciones de comunicación de inquilino con la inmobiliaria la inmobiliaria con el propietario y viceversa utilizamos sistemas CRM y tenemos una comunicación a cualquier reporte de alguna cuestión de puede ser que se tronó el lavabo el WC y no tienen aquí en marcar en vez de estar marcando el propietario se comunican con la inmobiliaria y ofrecemos pues ya de proveedores de confianza que tenemos la lista obviamente la última decisión siempre la toman los dueños pero resolvemos necesidades que vemos mucho y aparte dentro de todos sus servicios hay muchos hablando de qué área diferente incluiría más servicios porque todos los días que hablamos de una renta que rentamos los dueños tienen que entregar una propiedad lista para habitarse por decir entonces por lo menos la tienen que limpiar entonces son servicios adicionales que hacemos de limpieza diario en promedio de rentas de 20 a 30 rentas al mes entre el equipo entonces son 20 a 30 propiedades que se tienen que limpiar entonces hay servicios de temas de limpieza yo desde chico te digo que siempre estuvo el tema de ventas cuando me involucraba con mis papás desde más temprana edad te hago lo secundario y prepa porque toda la vida estaba un tema inmobiliario por eso todos los días es un tema que tengo que hablar hasta veces yo creo que a mi esposa se molesta ya la estoy involucrando porque dije ya mejor involúcrate en vez de que te molestes porque a esto me voy a dedicar pero prácticamente era eso que yo me veía en negocios dentro del inmobiliario y yo empezaba a limpiar las casas yo tenía que comprar una aspiradora esas que antes aspiraban pero ya empezadas antes para lavar alfombras y pues vamos a entregar casas y pues yo en vez de que contraten una empresa de limpieza háblese de las empresas ahorita que existen pues yo hacía los servicios porque ya el cliente ya lo teníamos entonces y todavía se hace simplemente contratamos entonces son unidades de negocios que se pueden ver y la otra división de SUCSA que ya tiene más de 6 años como tal formal más formal que es prácticamente la división de SUCSA se llama SUCSA Plus son servicios de valor agregado y dentro tenemos la comercialización de unas persianas American Blinds y Classics una línea de Monterrey fabricantes y pues ahora sí que ya no nomás es por decoración por necesidades que se ha visto toldos y todo ese tipo entonces dentro de esa unidad de negocios donde vienen servicios de valor agregado que podemos incluir venta de pasto sintético venta de seguros para temas patrimoniales venta de seguros para fianzas arrendamientos son todas las cosas que pudiéramos crecer alguien a lo mejor nos traemos algún tipo de producto de marca distinta que se pueda comenzar para el hogar decoraciones va muy alineado lo que hacen los arquitectos son aliados vemos como un showroom tener que se tiene la oficina muy chico pero son las cositas que si ya estamos vendiendo una propiedad una casa o una oficina pues son las cosas que van complementan con todo eso claro ok y ya para finalizar Juan Pablo un consejo que le dieras a alguien que a lo mejor tiene ahí la inquietud de empezar una empresa inmobiliaria o alguien que ya tiene una empresa inmobiliaria y pues a lo mejor a través de de este testimonio puede mejorarla no claro mira yo creo que todo al final de cuentas las inmobiliarias que van haciendo pues son sus colegas no o sea al final de cuentas en que estén mejor preparadas y mejor capacitadas pues creo que va a haber un mejor networking entre ellos porque al final de cuentas son aliados o sea es mejor tener mejores relaciones para que tu inventario que promuevas sabes con quién puedas promoverlo más si tiene el mismo profesionalismo o las mismas bases o la misma políticas vaya yo creo que lo primero que va iniciando un tema inmobiliario es que te pertenezcas a una asociación cualquiera que decidas es la asociación para que te profesionalices porque en mismas asociaciones te inculcan o te exigen a que tengas que entramar cursos de capacitación ahí ahorita ya actualmente hoy por hoy en Baja California o por lo menos Tijuana todavía no es obligado a tener una licencia inmobiliaria para comercializar bienes inmuebles hasta la de hoy yo tengo la licencia hice el trámite me falta más el tema administrativo de obtener la licencia pero hice el curso pero hasta hoy no te lo piden las notarías o alguien que te lo exija para llegar a una transacción pero yo creo que es la tendencia hacia donde vamos tanto que se ha exigido que ya veo de ahí inclusive hay licenciatura en temas como una carrera inmobiliaria lo vi en una universidad si no me acuerdo si era la UABC o CETIS que traía así programas y cada vez más el gremio ha exigido más este tema de licencia lo que hablábamos que nacieron demasiados asesores pero mucha gente también sin experiencia gente que ahorita te vende una propiedad el día de mañana no sé dónde se dedica dónde está dónde lo encuentras o quién o cómo te asesoró o vienen los problemas después y dónde lo encuentro porque no tienen un lugar físico que es otra de las cosas tener un lugar físico no importa que sea tu casa no importa que sea pero tengamos un lugar realmente que vas a manejar en tu policía hay que ser físico porque muchas de las cosas pues no digo que el profesionalismo porque estamos hablando de los bienes de una familia ya sea el único inmueble y cómo poner en riesgo todo eso entonces en pertenección a asociaciones te obliga a que te capacites y el profesionalismo y el ya tener pues obviamente estás capacitando ya estás dando los servicios pues la gente te ubique dónde te encuentras y dale esa formalidad y nunca dejas de capacitarte ¿cómo vas a aprender? trabajando involúcrate con los colegas haz círculos a los cursos foros inmobiliarios tendencias del mercado o sea no hay otra manera que puedas iniciar el sentido ¿por qué? porque así ya te van a encorcer que también te dedicas a las líneas raíces y pues tu círculo es tu círculo tú vas armando tu círculo desde poco a poco empiezas con tus familias tus amigos y poco a poco vienen las referencias y si las cosas las haces bien desde ahorita siempre te va a ir bien como dicen el que hace la obra bien va a terminar las cosas bien porque este negocio es tan delicado que muchas veces te puede ir muy bien por hacer algo que sabes que no estaba bien pero se descubre tan fácil que el día de mañana se te acabó tu negocio para siempre es mejor esa tendencia que cómo mantener eso pues la confianza ante todo el mantener esa información y y y y confidencialidad inclusive con tu cliente muy bien buenísimo pues Juan Pablo ya nada más agradecerte el tiempo el espacio que has compartido estas experiencias muy valioso todo ahí lo que estuvimos platicando compártenos porfa las redes sociales donde te pueden pues contactar o si tienen alguna duda o algo que si alguien quiere saber más si estás abierto a eso pues donde te puede contactar a ti o ya sea la empresa no si claro que si prácticamente me puedes buscar nosotros como empresa como Grupo Zuxa en Facebook o Instagram y personalmente Juan Pablo Zúñiga que lo he mencionado me especializo mucho en el tema de la zona dorada pero antes hablábamos de la zona dorada como los colonias del hipodormo de la Cacho pero ahorita cada zona de Tijuana tiene sus zonas doradas zona dotay zona mesa zona este zona sur zona costa entonces más que todo el tipo de inmueble de cierto valor aunque como empresa manejamos todo Tijuana inclusive sectores como el Valle de Guadalupe Rosarito y en ese sentido me encuentras como Juan Pablo Zuxa Z-U-K-S-A me puedes encontrar en Instagram inclusive también en Facebook mi teléfono en la oficina 664-621-1113 ahí inclusive en la descripción podrían encontrar mi número de contacto personal si me quieren mandar un Whatsapp con todo gusto mi correo electrónico juanpablo.zúniga arroba Zuxa.net ok pues buenísimo Juan Pablo muchas gracias nuevamente y pues a todas las personas que estuvieron viendo este episodio número 50 con Juan Pablo Zúñiga no olviden registrar y suscribirse en todas nuestras plataformas digitales Spotify y YouTube gracias Juan Pablo nuevamente muchas gracias Juan Carlos a ti al contrario gracias Juan Pablo gracias Juan Pablo gracias Juan Pablo Chau.